Desde tomar una taza de café hasta una sesión de masajes junto a ellos, ese perro o gato que se ha convertido en uno más de la familia. Servicios Pet Friendly que van a la alza. Incluso viajar junto a tu mascota es hoy una realidad cada vez más común. ¿Cómo viajes con mi gata a España? ¿Cómo viajes con la lana a España? Felipe se fue a vivir a España por dos años. Dejar a lana en Chile no era una opción. Asegura que el trámite es algo engorroso y que muchos lo desconocen. Por eso mismo se ha dedicado a orientar por redes sociales a quienes tienen planificado viajes junto a sus mascotas. Tienes que ir al veterinario y el veterinario emite un papel que certifica que tu gata está facultada para viajar en avión. Luego de eso tienes 10 días, muy importante, antes de viajar. Tienes que hacer los trámites en esos 10 días de ir al SAC con este certificado y allá te dan la autorización para que tu mascota viaje contigo. Sin el certificado sodosanitario de exportación entregado por el SAC no podrá viajar. Pero probablemente se pregunte cómo lo hizo para mantener a su gata tranquila por más de 14 horas y que recomiendan los expertos. Tenemos que ir preparándolos, acostumbrándolos a ciertos ruidos, acostumbrándolos al bolsito, a la jaula y al mismo tiempo poder apoyarlos con algún tipo de suplemento alimenticio. Yo lo que hice fue comprar estos relajantes aromáticos naturales y con eso no tuve ningún problema. Los requisitos de viaje y costos dependerán de la aerolínea. El promedio para traslados de vuelos nacionales en cabina tiene un costo de entre 40.000 y 50.000 pesos, mientras que los internacionales alcanzan los 80.000 pesos. Pero, ¿sabía que también puede viajar desde acá, desde el terminal de buses, junto al regalón? ¿Cuáles son los costos y requisitos? Presta atención. Los requisitos son bastante simples. Pueden viajar perros y gatos. Tienen que pesar 10 kilos. Tienen que ir en un canil en el asiento que va al lado de la persona. Es decir, la persona tiene que comprar los dos tickets. Actualmente existen al menos cuatro empresas que ofrecen este servicio Pet Friendly. Bastaron solo un par de minutos en el terminal para encontrarnos con pasajeros como Soledad, que viajó desde Concepción a Santiago para adoptar a esta nueva integrante de la familia. Todavía no tiene nombre porque es de mi pequeña. Y los requisitos, más que nada, tiene su carnet y un canil para poder trasladarlo a Concepción. Antes no había nada como poder trasladarlo, pero no, maravilloso. Las alternativas hoy sobran y nuestro país no se ha quedado atrás. Solo en Turbús trasladaron más de 4.000 mascotas en 2023. Mientras que según datos del aeropuerto, el año pasado trasladaron más de 7.600. De hecho, los pasajeros que transportan mascotas en la TAM subieron un 10% entre 2022 y 2023. Me encanta. O sea, lo encuentro maravilloso. Encuentro que nuestras mascotas no son un mueble que uno puede desechar. Lana hoy tiene hasta pasaporte europeo. Lo cierto es que si ya tiene agendado un viaje o está pensando en las ansiadas vacaciones de invierno, apunte todos estos datos porque le serán sumamente útiles. Nuevas tendencias que van al alza y que cada vez nos permiten tener más cerca a nuestras mascotas.